Marnie es neurótica, frígida. Te advertí que no debías casarte conmigo. Creo que está claro, no puedo soportar que me toquen. Cleptómana. Desgraciadamente me he enamorado de una ladrona y de una embustera. Irresistible. ¿Qué secreto se oculta en su pasado? No quiero mamá, no. Marnie la ladrona. Mañana por la noche en la primera.